Muy buenos días niños, espero se encuentren muy bien. Bueno, me presento, mi nombre es, o yo soy la maestra Claudia. Algunos de ustedes ya me conocen, algunos otros tal vez no me conozcan todavía. Sin embargo, me quiero presentar porque yo soy la maestra que va a estar a lo largo de estas semanas trabajando con ustedes. Yo sé que todo cambio, pues es un poco complicado porque ya estamos acostumbrados a la forma de trabajo de otra persona. En este caso, pues de la maestra Juanita. Pero vamos a tratar de que estas semanas que yo voy a estar con ustedes trabajando, lo podamos realizar de la mejor manera posible. Y sobre todo, quiero que se sientan cómodos, que se sientan a gusto, que cualquier duda, pregunta o sugerencia, por más mínima que sea, me la hagan saber. Me pueden mandar mensajitos por Classroom, mensajitos por vía WhatsApp o bien conectarte a las sesiones de Zoom. Que únicamente va a ser una vez a la semana a las 5 de la tarde el día miércoles. Entonces, espero en realidad esta semanita que estamos iniciando, que es la primera semana en la que voy a estar con ustedes, en la que voy a estar trabajando, pues podamos hacer buena interacción, se conecten, podemos platicar, que yo los conozca, que ustedes me conozcan, que entablemos una relación de confianza para que no se sientan diferentes o extraños. Sé que obviamente va a llevar un momento o un tiempo de adaptación y voy a tratar de ser lo más comprensiva posible para que no se les haga tan difícil este proceso en el que vamos a estar trabajando. De igual manera, recuerda que esta semana, el día de hoy, iniciamos con evaluaciones. Así que espero que hayas estudiado muchísimo, en tu fin de semana hayas repasado. Sé que todos y cada uno de ustedes tienen el potencial para obtener grandiosas calificaciones. No dudo de ninguno de ustedes, sé que todos son muy inteligentes y sé que van a sacar la calificación que esperan. También recuerda, o te voy a enterar, que aunque estemos en evaluación, voy a estarte subiendo tus clases normales. La única diferencia es que no va a haber actividades. Pero ojo, es muy importante que prestes especial atención a cada uno de los videos y a la explicación de los temas para que cuando termine este proceso de evaluación, nos vamos a ir ahora sí con todo a hacer actividades y no se te dificulte realizarlas porque a lo mejor no entendiste un tema o no visualizaste el video. Recuerda que los videos los puedes volver a repetir las veces que tú consideres necesarias hasta que le puedas entender. O en tal caso de que ya hayas visto el video y no lo hayas entendido, me puedes mandar un mensajito con toda confianza y yo te puedo apoyar. ¿Sale? Bueno, sin otra cuestión más que abordar, me da muchísimo gusto estar trabajando con ustedes y voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo posible para que nos llevemos muy bien y sobre todo que me entiendan en mis clases y podamos hacer un gran trabajo en equipo. ¿Sale? Bueno, para empezar, o más bien, la clase del día de hoy va a ser la clase de español. Nosotros, el tema que vamos a ver el día de hoy o que vamos a estar trabajando a lo largo de estas sesiones se llaman diptongo o el diptongo. Yo creo que ustedes han escuchado un poquito acerca de esto, ¿verdad? Quiero pensar que sí han escuchado un poquito de esto. Que tal vez en algún momento o en otros grados alguna maestra les explicó, ¿sí? Y el día de hoy vamos a volver a retomar ese conocimiento. Primeramente, antes de empezar con la estructuración de las palabras que están dentro de la clasificación de los diptongos, tenemos que saber de dónde viene la palabra, qué es un diptongo, a qué se refiere. Primeramente, el diptongo dice que proviene del latín diptongus, que a su vez tiene su origen en un vocablo de origen griego, ¿sí? Hace referencia a la reunión de un par de vocales distintas que se expresan en una misma sílaba. Recordemos que nosotros, cuando sabemos, ¿verdad?, que hay diversas palabras. Incluso nosotros cuando hablamos manejamos muchas palabras, ¿sale? Pero cuando nosotros hacemos la separación silábica, ¿sí? Al momento de realizar la separación silábica es cuando se viene y se forma un diptongo, ¿sale? ¿Y cómo se va a formar? Siempre habiendo dos sílabas, como aquí lo dice, dos sílabas, perdón, dos vocales, un par de vocales distintas, ¿sale? Pero primeramente hay que saber que en un diptongo, ¿sí? Una parte esencial o parte importante es que una de estas dos sílabas tiene que ser débil y la otra tiene que ser fuerte. Nosotros conocemos que hay cinco vocales, ¿cierto? A, E, I, O, U, cinco vocales. Entonces, dentro de esas cinco vocales hay una clasificación, la cual yo les tengo aquí. Las vocales que nosotros consideramos como débiles o que se les clasifique como débiles es la I y la U, mientras que las vocales fuertes es la A, la E y la O, ¿ok? Bueno, ya una vez que nosotros entendimos cuáles son las vocales débiles y cuáles son las vocales fuertes, ¿sí? Nuestro diptongo siempre va a, para que nosotros lo consideramos como diptongo, tiene que estar estructurado por una vocal débil y una vocal fuerte. Hay un sinfín de palabras que a lo mejor nosotros no nos hemos puesto a analizar o a ponerles mucha especial atención en esta cuestión. Pero bueno, yo aquí te tengo tres palabritas de ejemplos, ¿sí? Tenemos canción, muerto, suerte. Estas palabras están dentro de la clasificación de los diptongos. ¿Por qué? Porque según nos dice que para que exista un diptongo tiene que haber mínimo una vocal débil. Las vocales débiles es la I y es la U. En mi primera palabra, mi vocal débil, aquí está la I, aquí está la U y aquí está la U, ¿sale? En las tres palabras yo tengo una vocal débil, ¿ok? Pero también tengo una vocal fuerte, ¿cierto? E incluso más. Aquí tengo una, aquí tengo otra, esta otra, ¿sí? Aquí está. Con azul las débiles y con negro las fuertes, ¿sí? Pero, sí, ve aquí la importancia, ¿sí? Aquí también está otra. Hay una regla muy estricta o muy clara acerca de los diptongos. Cuando nosotros hacemos esta clasificación de palabras existen lo que son los hiatos. ¿Alguien ha escuchado acerca de los hiatos? Bueno, cuando nosotros tenemos palabras que son diptongos, pero, sí, dice aquí que la vocal débil es tónica. ¿Qué quiere decir tónica? Cuando nosotros aprendimos a ver las acentuaciones, ¿sí? Y a ubicar las palabras ya sean por graves, agudas o esdrújulas, nosotros tenemos una apóstrofe. ¿Cuál es la apóstrofe? Esa comita, ¿sí? Esa comita que se le va o que se le asigna a una letra para que el sonido sea más fuerte, ¿sale? Hasta ahí me van a entender. Muy bien. Cuando esta comita o esta apóstrofe está dentro de una palabra donde hay una vocal débil y una vocal fuerte, pero esta apóstrofe está dentro de las vocales débiles, ¿qué creen? Ahí ya se rompe el diptongo. Es verdad que hay dos vocales, tanto una fuerte como una débil, pero al momento de que nosotros le asignamos el apóstrofe, la sílaba tiene fuerza. Recordemos que la sílaba tónica, ¿sí? En una palabra es aquella sílaba donde se escucha con más fuerza, ¿sale? Entonces, básicamente ya no sería una débil, una vocal débil, porque le estamos asignando la fuerza de lo que es la acentuación para que se escuche fuerte. Y es ahí donde se rompe el diptongo. Yo aquí les puse un ejemplo. Tenemos la palabra maíz, ¿sí? Maíz. Muy bien. Tenemos la palabra maíz, pero aquí, en mi palabra maíz, yo tengo una vocal débil. ¿Cuál es mi vocal débil? La i, ¿cierto? Y también tengo una vocal fuerte, la a. Muy bien. Hasta aquí pareciera que es un diptongo, pero ojo, hay una apóstrofe. ¿En dónde? En la vocal débil. Entonces, al yo acentuar la vocal, le estoy dando fuerza. Y al momento en que yo voy a decir la palabra, o pronunciar la palabra, escuchen, maíz, ¿sí? Mi sílaba tónica es iz, y por ende es la que se escucha con más fuerza. ¿Sí? Es la que se escucha con más fuerza. Entonces, en este tipo de casos es donde el diptongo desaparece, aunque vaya una vocal débil acompañada de una fuerte. Se desaparece porque ya no va, ya no se acentúa o ya no hay esa debilidad. ¿Me explico? Sin embargo, en las tres palabras que yo tengo acá, al momento de separarlas, por ejemplo, la primera, can, si, on. ¿Ok? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está la palabra canción. Y vean, está acompañada de lo que es una fuerte con una débil. Está la o fuerte y la i débil. ¿Sale? Son dos vocales juntas, ¿sí? Distintas. Aquí la apóstrofe está en la o, no hay ningún problema. La cuestión es cuando el apóstrofe o la acentuación está en una débil. Cuando está en una débil, ya se pierde. Más adelante, no quiero ahorita explicarles acerca de los hiatos, porque no quiero que se me vayan a confundir. Más adelante, les voy a explicar qué es un hiato y cómo nosotros podemos saber que la palabra es un hiato, así como lo hicimos ahorita con los diptongos. Y después vamos a comparar, ¿sí? Lo que es un hiato y lo que es un diptongo. ¿Sale? Entonces, a mí lo que el día de hoy me interesa que tú entiendas, es que el diptongo son aquellas palabras donde se reúne una vocal débil con una vocal fuerte. ¿Sí? Siempre que yo encuentre una palabra donde haya una vocal débil con una vocal fuerte, es un diptongo. Pero, ojo, hay que saber específicamente cuáles son las vocales débiles y cuáles son las vocales fuertes. En este caso recordemos, vocal débil, i, i, u, vocal fuerte, a, e, o. Una última vez para repetir. Vocal débil, i, u, vocal fuerte, a, e, i, o. Si nosotros sabemos diferenciar lo que es una vocal fuerte y una vocal débil, vamos también a saber diferenciar los diptongos. ¿Ok? Y hay que tener siempre claro, cuando acentuamos o cuando la sílaba tónica está en una vocal débil, se rompe el diptongo, aunque esté una vocal débil y una vocal fuerte juntas. ¿Sale? Es una única regla. ¿Sí? Bueno, la que estamos viendo ahorita. ¿Sale? Si la sílaba está acentuada, se rompe el diptongo, ¿eh? Pero solamente si está acentuada en la vocal débil. ¿Ok? Yo te voy a dejar en el classroom un videíto donde te va a explicar un poquito más de lo que yo ya te expliqué. Por si en algún momento sentiste que te confundiste, ¿sí? Lo vamos a poner en práctica y para que tú disipes las dudas. También recuerda que puedes volver a reproducir el video las veces que tú consideres necesarias hasta que lo entiendas. ¿Sí? También te voy a subir información importante. ¿Sí? Pero, a ver, vamos a resumir o vamos a sintetizar. ¿Qué es un diptongo? ¿Sí? Es cuando una palabra, o en este caso cuando en una palabra aparece una vocal débil y una vocal fuerte. ¿Cuáles son las vocales débiles? I, U. ¿Cuáles son las vocales fuertes? A, E, O. Única, por única y exclusiva, por única y exclusiva, ¿ves? Si mi diptongo está acentuado o la sílaba tónica, que es la más fuerte, es en una vocal débil, se rompe el diptongo y ya no se considera de este tipo. ¿Correcto? Siempre busquen palabras clave. Siempre busquen resumir o sintetizar la información de modo que la entiendan. ¿Ok? Espero que la información te haya servido. De igual manera, visualiza el video de complemento, también te va a aportar más. Y, sobre todo, importante, anota, ¿sí? Todo lo que yo te presente en tu libreta para que después lo vamos a seguir analizando para poder resolver actividades. ¿Ok? Bueno, sin otra cuestión más que abordar, te deseo que tengas un excelente día. Sigue repasando porque estamos en evaluación. Y, sobre todo, espero verte el día miércoles por las sesiones de Zoom. ¿Sí? Ten un excelente día. Adiós. Adiós.